Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una video reacción más del canal de Heytronix Animations. En esta ocasión les vengo a presentar mi video reacción al trailer 2 de Transformers 1, la nueva película animada que estará entrenándose el 20 de septiembre de este año y desde luego que se corona a ser una de las mejores películas animadas de este año. Desde luego esta pieza cinematográfica va a ser un punto exacto para celebrar el 40 aniversario de la franquicia de Transformers que debutó en los 80 y lo más curioso es que después de tanto tiempo tenemos una película animada que se va a cines después de Transformers la película del 86 no mucho tiempo para esperar a ver esta gran joya y ver qué tal está y desde luego a ver qué nueva sorpresa nos depara en este nuevo trailer y aquí les comparto mi reacción aquí y aquí vamos a ver este trailer en 3 2 1 y let's go durante miles de años hemos estado en guerra pero antes de ser enemigos y aquí lo diría y aquí lo diría ¿Qué es eso? Cambió como ordenador de ubicación. Están pidiendo ayuda en la superficie. ¡Súper cool! Es hora de mostrarles que somos más de lo que ven. Ajá. ¡Wow! Necesito que hables menos. ¡Alfa, traigo! Yo veo su fuerza en ustedes. ¡Tomen sus engranajes y liberen a los demás. ¡Es que se va a hacer la voz de Alfa. ¡No podemos transformarnos! ¡¿Y esta cosa cómo se usa?! ¡Oh! ¡Y mi cabeza! ¡Cómo decidan usar ese poder de su responsabilidad! ¡A robar! ¿Eh? ¿Qué? ¡Más alto! ¡Transformense y roba! ¡Sangui, shangui! Quiero ayudar a construir un mundo mejor. Como dijiste, podemos ser un mundo más. ¡A rock me! ¡Tal vez sea solo yo, pero él es diferente! ¡Sí, sí, me di cuenta de eso! ¡Venga! ¡Sí, sí, me di cuenta de eso! ¡Yo también me di cuenta de eso! ¡Qué le pasó a mi mejor amigo? ¡No! ¡Ah! ¡Qué me lo! ¡Qué me lo todo! ¡Oh! ¡Ay, que detenerlo! ¿Por qué le pusieron eso? Porque él no olvidaba de hablar. ¿Y cuando estaba inconsciente? En especial cuando estaba inconsciente. Te dije que no lo habías puesto bien. Sin duda alguna, si me quedé impresionado con los posters que salieron el día de ayer, tres que me encantaron bastante. El tráiler que vi me encantó bastante. De hecho, varias sorpresas nos aguardan en esta nueva película de Transformers. Sin duda alguna, sí habrá tantito de esos chistes de comedia entre familiares. Pero como vimos en el tráiler, también habrá momentos oscuros y épicos a la vez. Sobre todo en la batalla en la que Megatron y Optimus Prime tendrán su primer enfrentamiento. Como diría el buen Tai Lung. Exactamente. No puedo esperar a ver esta gran película cuando llegue a entiembre. Y a ver y llevarme mis figuritas de Transformers para festejar este 40 aniversario de la franquicia. Viendo como esta película animada supera mucho las expectativas de todos nosotros como fan de la comunidad Transformers. Será una de las mejores. Y desde luego el tema de Transformers de los 80's no fue un enorme detalle. Eso me encantó mucho. Y varias escenas que fueron tan rápidas que pude decir ¡Wow! Esto, aquello, el otro. Lo que me va a encantar mucho es de gastar mi adaptación de Heroformers con los elementos que ustedes ya conocen. Espero que les vaya a encantar mucho este video en el cual me esfuerzo tanto día a día para poder traerles y compartirles este único e increíble contenido. Les agradezco mucho por haber visto este video hasta el final. Les agradezco mucho. Espero que les haya encantado mi video de reacción. Y nos vemos hasta la próxima. Este fue su amigo Heytunis Animation. Se despide. Y recuerden. Transformers. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.